y sonido encendido está nosotros con todo lo que ofrecemos cada día a través de Global TV 80 acá en la República Dominicana y a través de la señal internacional en Roku que nos vemos en el buscador que escribe Global 80, ahí aparecemos nosotros como también en la cajita de Amazon, también nos puede ver en el 646 y en Latinoamérica en 26 países nos puede sintonizar a través de Claro Internacional y www.global80.com nuestra página web para nosotros, un gusto que nos siga cada día a través de estas señales y nosotros para compartir con ustedes la retroalimentación que nosotros le brindamos cada día a través de la oferta que le trae Bárbara Maoli, Roberto del Castillo, Darisho Martínez, Aridio Castillo, el amigo de Bárbara que le encanta el programa que él realiza como también el mismo programa de Sabor a Pueblo de nuestro compañero Roberto del Castillo y otros programas más que realizamos desde esta plataforma a nivel nacional en la República Dominicana. Me voy rápidamente porque los regalos están de fiesta y es que tras estar en la cárcel nuestro amigo Rafi Pina pues no quiso pasar por alto el cumpleaños de Nati y Natacha y mire que regalito Bárbara para que te dé envidia, como no te regalan jipetas mira lo que le regaló desde la cárcel, este estuvo en la cárcel y le mandó ese detallito, esa cajita a nuestra amiga Nati y Natacha ¡Súbelo, Jarly! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! y regala fritz y salami un saludo muy especial al restaurante que tenemos al frente que lo visito todas las mañanas y Bárbara también lo visita al moreno que siempre estamos pendientes de todo esto, pero no todo fue color de rosa Roberto ni Bárbara porque nuestro amigo el Alfa se compró también la Bravú se compró la última colección de esta guagua, esta Mercedes Bravú y es la única que está en este país y obviamente pues me cuentan que los impuestos que pago esa guagua para llegar aquí es bastante alto, al igual que el Bugatti cuando lo trajo que solamente tuvo los permisos para 90 días y prácticamente lo embargan porque se iba a quedar míralo ahí que envidia, cuando yo me voy a meter en esa Bravú pero así hay otro también como nuestro amigo Don Miguelo que también se compró una pero fue otro modelo de vehículo también del año que por cierto lo debe porque no está haciendo fiesta y todas las fiestas están cayéndose abajo y la debe todavía así que felicidades al Alfa por esta Bravú o esta Mercedes Benz bastante espectacular y ahora han acabado a mi amiga mi amiga y hermana Jessica Pereira la están acabando Roberto y Bárbara porque ahora se ha dedicado di que dice la gente, yo no que ahora se ha puesto a chismear hablar de chisme a todos los invitados que van a su programa sin tabú ahora va y ella le saca todo lo chisme lo trapito al sol Roberto por cierto cuando tú vas a sin tabú con Jessica te voy a proponer para ir no, a figura a figura Bárbara tú no va en esa porque tú no eres el target de Jessica Pereira tú eres un target más exclusivo más exquisito porque eres de noticia tú no da eso tú no da morbosidad no, tú no da eso manita para que sepa vamos a escuchar porque a la perversa le invitan a los programas para que le dijera a la gente si ella va a hacer un featuring o si hay colaboración con Yailin la más barrial perdón, la más viral y ella está harta que le pregunte Roberto está harta que la gente le diga y ella dice si, vamos a hacer mucha música vamos a hacer música para quitárselo encima ¿quieren escucharlo? escuchen que fue lo que ella dijo dale una entrevista que te hicieron en los Estados Unidos donde te preguntan si grabarías con Yailin y si eso va a pasar en la noticia se afirma que sí que viene una canción con Yailin eso es lo que quiso decir la noticia ¿es real eso o no? porque a veces ¿cómo te digo? si tuve la entrevista tuve que la muchacha me está presionando me está presionando me está ella quiere ella quiere como que yo hable de chime y en verdad yo no estoy en chime ¿me entiendes? pero en verdad se puede grabar con ella no importa eso no es nada pero a la muchacha la persona me dice si viene música si esto y lo otro si música, música, música y le estoy diciendo música, música y viene y me presiona y me presiona y me presiona y yo coño ¿y qué es lo que ella quiere que yo diga? ya entendí o sea vi un video que te hicieron una entrevista que te hicieron en los Estados Unidos donde te preguntan entonces Roberto ella está harta que le pregunten lo mismo es como que yo te pregunte ¿tú vas a hacer música con Omega? y que tú Omega pues podría ser y que otro programa te invite y te pregunta ¿tú vas a hacer música con Omega? y tú vas a estar harto ¿qué es lo que tú vas a decir? si viene música con Omega viene con esto si Omega no es tu target eso es lo que está pasando con esto entonces la perversa ya está harta que le pregunten eso entonces Jessica Pereira como inteligente que es ella le está preguntando pero también me le están dando muy fuerte a Jessica porque dice que ahora que todos los invitados que ella lleva es a chismear que va al programa que ella no habla de que si lo tiene grande que si tiene este está que si tiene esto ay pero no se me fue la palabra ¿verdad? ay verá que René Breano está aquí René Breano es aquí que está en telemicro que allá se prohibieron hablar de esos temas para que sepa entonces Jessica Pereira es mi amiga y hermana y obviamente ella está haciendo su trabajo si hay que buscar a chisme ella busca a chisme si hay que hablar de tamaño de lo que ah por cierto tiene que invitar a Roberto Jessica tiene que invitar porque si de tamaño hablamos tiene que hablar con Roberto porque Roberto es alto bastante alto ¿verdad Roberto? vamos a cambiar la noticia y es que Santiago Matías si es verdad porque tu me miras y es que Santiago Matías dice que antes de la pandemia perdió más de 5 millones de pesos en invertirlo en un artista urbano y dice y aclara muy bien que no es Marvy por si acaso no es Marvy para que la gente lo esté especulando que no es él pero ahí está la foto de ese infame artista que nadie sabe quien diablo es pero ahí está lo que dice Santiago Matías que perdió dinero y por eso lo sotó en banda en New York cheque lo que le dijo ah bueno ahí está primero el post eso fue uno de los posts que colgó este artista dice así me gusta no me hable de mí por arribita el millonario más pendiente a nosotros los pobres de todo el mundo y sigue diciendo que no veo la cámara con tanta influencia y perdió el penco o sea está hablando del PLD ahí se metió el PLD por el medio dale a la otra menor porque hay otro full también donde también dice que te solté millonario chismoso habla de mí que ese es tu trabajo acabar a los de RD y a labrar a los de afuera el mío es hacer música y subirla a la plataforma miserable rastrero sinvergüenza bugabug ah no eso no lo dijo él yo le puse un chiste de sazón para que suene más bonito pero no fue ahora vamos a ver Gerling que fue lo que dijo Santiago Matías escuchemos no es Malví y ese artista dije yo no voy a sufrir de ansiedad ni de estrés porque el sol tenía que salir de volado por la izquierda para grabar y es uno de los mejores y entonces hoy tenía que llover del lado derecho para poder grabar y es uno de los mejores vamos a Nueva York le alquilo un estudio por hora carísimo yo voy y me voy a hacer diligencia y al otro día nos juntamos ¿qué grabamos? no, no grabamos nada ¿por qué? porque no nevó y yo el diablo de verdad ¿qué hice? me quité me fui de ahí me le moví todo el mundo no ve el sufrimiento no lo ve el sufrimiento no ven el sufrimiento yo he sufrido yo he sufrido y son tigres que deberán estar en la grande liga y no lo están ¿por qué? son raros entonces yo me pregunto Roberto ¿a ti te ha pasado que han invertido? por cierto Roberto tú tienes una agrupación musical entre el paralelo Aldo de Johnny Ventura y tú como que te olvidaste de ese tema no hubo inversión ahí Roberto ¿por qué? dime porque yo recuerdo que tú hacías fiesta y programas de televisión aparte Roberto del Castillo y su orquesta pero no te volví a ver con la orquesta porque no te fue bien con la orquesta digo yo una pregunta que yo te hago Roberto perdón pero tú sabes que uno tiene que sacar los trapitos por eso mismo entonces ya estaba harto hasta yo estoy harto y no sé quién es el artista porque como es que si hoy no me voy yo no voy a grabar el programa a partir de mañana si mañana no llueve del lado de mi casa y aquí no llueve yo no voy a venir tiene que llover en los dos sitios porque si no no voy a venir a propósito Bárbara y Roberto el jueves vendré si me ponen un whisky y una sidra aparte azul si no no vengo para que sepan para que lo sepan porque así voy a como es el artista porque el artista tiene su parámetro yo voy a poner el mío ahora entonces señores me voy ahora porque eso es hablando de bebida ella habló de la mamá Juana en una entrevista mundial y dijo que la mamá Juana es riquísima que es sabrosa que es afrodisiaca y que ella lo toma para todo y que en su familia siempre ha sido excelente con la mamá Juana que ellos la fabrican propiamente y habló también de que la mamá Juana para ella es como sus raíces de República Dominicana y que no lo ha negado chequeen que fue lo que ella dijo en esa entrevista a nivel mundial chequeen si cura gripe tos dolores de cuerpo hasta un afrodisiac como dicen en tu casa lo usan para que para todo pero lo que cuando tenemos el privilegio de poder beber la mamá Juana es el poder celebrar algo que es tan auténticamente dominicano de que es tan oriundo de nuestras raíces indígenas también y saber que es un buen probiótico de que es como una cambocha y es rico también es muy rico lo hubiera traído para ahorita es cierto que el licor que es cambocha Roberto yo quiero saber cambocha entiendo yo bárbara que cambocha es todo lo que le echan una cubeta le echan líquido y eso es una cambocha aquí se le dice cambo o un contó una bomba como se hace con los tratamientos de belleza que todos los tratamientos que sobran en los potes los mezclan en un solo pote hacen una mezcla y es el que se pone me imagino que es una cambocha eso es tiene que decirme esa manita porque yo no sé esos términos tuyos de cambocha porque Dios mío cuántas cosas tan efímeras señores y quién se quedó a pie de este coro ninguno pero si se quedó musicólogo el libro oye Arly y es que Ana Carolina ha negado en estas últimas horas de que ella le haya quitado la guagua y que la guagua es una X6 negra mate que ahora está en un dealer donde ella lo sacó y ahora lo está negando en ese live que hizo en vivo en el día de anoche pues esta acaba de decir que de dónde sacan eso de que ella le quitó la guagua que si el tapé es porque él sabrá a él pero que ella nunca le quitó esto y que aparte ella acaba de confirmar que sí que tiene su marido blanco y que está bastante rico por cierto sabroso que está lo vi anoche en una actividad contigo manita y estuvo espectacular vamos a escuchar qué fue lo que dijo Bárbara y Roberto Ana Carolina yo no le he quitado a la musicóloga yo no sé quién ha inventado esto esto es mentira que yo tengo mi pareja sí tengo mi pareja de verdad y soy feliz y estoy tranquila todo lo que ustedes querían saber se lo estoy aclarando en este live para que me dejen tranquila porque que yo hago porque yo no hago nada porque siempre hablan siempre hablan ahí está pero lo que yo no creo es que ella dice que no se la quito la guagua porque me confirmaron en su residencial yo averiguando cosas del país los vecinos de Chimoso me dijo una vecina que sí que Ana Carolina se la mandó a quitar y que devolvió el vehículo a un dealer donde ya lo cogió financiado porque se iba a pagar entre los dos y que la tienda que tenía en colaboración junta no la quitó ella sino le sacó todos los trapitos de la tienda de la parte de hombre que ya ahora es solamente remúa solamente para mujeres y que ya no hay los trapos que tenía el musicólogo ella lo botó lo sacó para afuera y que ella está pagando su local ella sola y que tiene toda su tienda de Los Ángeles y que va a La Pulga a comprar ay perdón a La Pulga no mentira eso no va a La Duarte a la tienda china no tampoco es ahí mentira perdón disculpen como te decía entonces ella va a Los Ángeles a buscar su ropa a comprar y a venderla a las mujeres donde la consigue en 10 dólares y la vende aquí en 60 y 80 y 200 dólares para que sepas perdón manita que no te estoy desacreditando con esto pero tú sabes que es así que tú vas a aprovechar los especiales de 41 y todo lo demás y especial de a un dólar y la vende aquí a 20 dólares a 30 dólares me han dicho me han dicho yo no le he visto por si acaso pero me han dicho también los vecinos tuyos que tú le mandaste a quitar la guagua y que se vio a pie yendo a ver a los niños a tu casa eso es lo que me han dicho chicos hemos terminado con el segmento del material informativo del día de hoy y al ritmo de la parándula no sin antes agradecerles a todos ustedes nuestra sintonía que nos vemos acá y próximamente me verán en la cadena internacional a partir de las 6 de la mañana así que prepárense porque estaremos más conectados que nunca en hora matutina y también aquí en la República Dominicana me verán a las 10.30 de la noche dos días a la semana de lunes a viernes así que prepárense porque me verán a mí en la parte nacional e internacional y además en radio sigo en Domingo Latino y también sigo en mi carpa cirquera en la parte ejecutiva en la parte administrativa así que ya lo saben nos vemos hasta una próxima edición de Arrimo a la Parándula y yo sigo con el desarrollo de este programa pausa y ya regresamos